Música Existen diferentes estilos, uno de ellos es el servicio americano. Este consiste en un servicio desempeñado por mesero con platos y entre meses servidos en la cocina, según las órdenes individuales que se les entregó en las comandas. En el servicio americano, los platos se disponen y trasladan en bandejas hasta la mesa. Los platos y bebidas son servidos y retirados por la derecha, salvo que le moleste al cliente, pero hay que tomar en cuenta que estos procedimientos ayudan a facilitar el servicio. Este tipo de servicio se utiliza en los restaurantes que ofrecen una carta o menú. Cada uno de los clientes puede elegir los platos de las diferentes gamas de productos, entradas, platos principales, postres, etc. Por lo tanto, los cocineros arman la comida en platos individuales. Este tipo de servicios consta de las siguientes etapas. Marcar los puestos de los clientes con cubiertos acordes a los platos solicitados, cubiertos de entrada, cubiertos para el pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. Previo a servir los alimentos, se debe colocar la bandeja con todos los platos en la mesa de apoyo, la más cercana a la mesa que va a servir. Se entregan los platos a todos los clientes de una misma mesa. Esta operación se hace con las manos sin usar la bandeja. Entre las ventajas de este tipo de servicio podemos mencionar que La presentación en cada plato es óptima. El servicio es muy elegante. Cada receta tiene su adorno específico. Pero también existe una desventaja. Y esta es que la presentación de cada plato requiere mucho tiempo y mucho personal en la cocina. Y esta es que la presentación hace unos شي 1960 años. ¡Haz una nueva Basket Aletera! ¡Juntemente! Todo lo que nos hace, ya no convence, y nos permitimos enseñar a la marcarilla. ¡Hazvielos! ¡Suscríticos!